La educación es un derecho que tienen todas las personas del mundo, con el propósito de obtener habilidades y conocimientos necesarios para tener un desarrollo óptimo como adultos. La educación da la posibilidad de disminuir problemas sociales, brindar una mejor calidad de vida y arregular desigualdades con el fin de brindar mayores y mejores oportunidades a más personas. Aunque el derecho a la educación en México es una realidad, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela y alrededor de 600 mil tienen el riesgo de dejarla por factores familiares, carencia de recursos o la lejanía de las escuelas. Particularmente la dificultad en la participación de las comunidades indígenas, ya que una de cada 10 adolescentes sólo hablan una lengua indígena. Por ello, además de que la sociedad asegure el acceso a la educación para todos, debe promover la calidad educativa, el aprovechamiento de las clases y el desarrollo de habilidades. Es claro que con la política educativa del actual gobierno, a la cuarta T y a Andrés Manuel López Obrador no les gusta la práctica de exámenes y menos aún las calificaciones que obtengan. Desde que llegó a la presidencia, AMLO desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y, con la más reciente reforma a la educación básica, pretende eliminar las calificaciones en la llamada Nueva Escuela Mexicana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, avisa que el país no ha cumplido con algunos requisitos de acceso al examen de evaluación internacional para estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura, mientras los expertos debaten su utilidad. México podría quedarse en 2025 fuera del informe PISA, el programa para la evaluación internacional de los estudiantes, por sus siglas en inglés. La evaluación realizada a estudiantes de 15 años sirve para medir de manera internacional el conocimiento de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Se realiza cada tres años y los resultados dan una idea de qué tan preparado está el sistema educativo de un país, de un país, para los desafíos de la vida real y el éxito futuro. Según sus creadores, AMLO hizo menos el resultado que México obtuvo en la prueba del programa en el 2018, en la que los estudiantes mexicanos tuvieron un retroceso en varias materias evaluadas. El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes a nivel mundial, por ello, es un gran reto lograr que todas las niñas y niños concluyan sus estudios de acuerdo con su edad y nivel educativo para evitar que las consecuencias de no hacerlo impacten en su vida personal y social. En nuestro estado existe una gran masa poblacional que no simpatiza con la cuarta T, que está molesta con el gobierno local y no acaba de convencerse de la propuesta de Margarita González. Además, hay un gran número de jóvenes que no sienten atracción con la política y son renuentes a votar. A esa población se dirige Lucy, sabedora que en los últimos seis años son más de 200.000 nuevos votantes que pueden definir el triunfo en las urnas. Lucy Mesa nace en la política en el R.D. militando en él durante varios años. Ella, al igual que miles de militantes de izquierda, siguieron a Andrés Manuel, creyeron en el proyecto alternativo de nación, pero ya en Morena y siendo presidente de la república descubrió una a una las mentiras de la cuarta transformación. Dice el refrán, humano es errar y de sabio corregir. Lucy, al ser ignorada por Morena en la selección a la candidatura del gobierno por Morelos, se adhiere al Frente Fuerza y Corazón por México, asumiendo el proyecto de desarrollo de Xochitl Galvez, acorde con el lidiario de la cuautlense. Hoy la vemos promoviendo la política de educación de inclusión apegada a los programas de superación educativa. En ese terreno, Lucía Mesa ha superado a la candidata de Morena. Tiene propuestas para todos y un discurso mucho más amplio que además se ubica en cualquier escenario. Con los jóvenes, el diálogo ha sido de tú a tú. Ha escuchado con suma atención sus críticas y observaciones, respondiendo con vínculo y con propuestas alcanzables, asegurándoles que el acceso de los jóvenes a la educación media superior y superior será una prioridad en su gobierno, por lo que dio certidumbre para que nadie se quede sin la oportunidad de desarrollarse profesionalmente e incluso en la cultura y el deporte. Siendo puntual, dijo, comprometidos con la excelencia, nuestro gobierno aumentará significativamente la inversión en educación, garantizando presupuestos suficientes basados en resultados. Nos proponemos posicionar a Morelos entre los primeros lugares nacionales en indicadores de desempeño educativo al final de mi mandato. Cuando el erudito mandatario de México fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, creó 16 preparatorias y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las que el método de evaluación permite que todos los alumnos, todos los alumnos pasen con solo completar los créditos correspondientes. O sea, se pueden graduar sin tener que estudiar, machetear, hacer acordeones y mucho menos presentar exámenes ordinarios o extra en el caso de haber tronado. Recuerdo una frase dicha por la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez de Filosofía Libertaria. Es absurdo pensar que quien te quiere ignorante te eduque. Pero también decía Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Ponte y Palacios Blanco, más conocido como Simón Bolívar, llamado el Libertador de América. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Los pueblos ignorantes llevan en su propia entraña el germen maligno que terminará por aniquilarlos. Con masas analfabetas los pueblos marchan hacia presidios y hospitales. Ahí el ejemplo bolivariano que sigue López Obrador. Amigos, como siempre les dejo un saludo con mucho afecto.